¿Qué se necesita para encontrar una cueva y hacer de ella un refugio seguro? ¿Prepararlo por si acaso el mundo cambia drásticamente como parece quieren hacer los líderes de Estados Unidos, Rusia, China, India, Pakistán, Irán, Corea del Norte, entre otras naciones? ¿Cuál es la logística, el procedimiento a emplearse? En este video te daré algunas pautas básicas aprovechando este material fílmico enviado por integrantes de una familia que reside en Buenos Aires, pero que de vez en cuando se va a las montañas. Ellos me contactaron a ver el video 139 del canal y quieren que les comparta el siguiente material. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esta familia de Buenos Aires encontraron la entrada a esa cueva, la cual no tendría más de un metro o menos. Esa entrada al retirarnos debemos taparla, camuflarla, marcando lugar y si no se sabe hacer en coordenadas se podrían tomar fotografías e ir buscando puntos de referencias para saber cómo hallar el lugar cuando se vuelva. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video